Para la avenida Blavie lo quita 8, mira, bien verdecito, mira, mira, ve, mira, ve, mira, ve, en las lomas las hermosuras que dicen, todos dicen, todos dicen, en las lomas dicen, hasta las nenas son las más bonitas, dicen, dicen que aquí en las lomas sí hay mujeres hermosas, así dicen, aquí vamos por la calle de Don Liodoro, ¿quién se acuerda? ¿Cómo va a ir? Está lejos, Rion. ¿No va a ir? ¿La vas a dejar? Mira, Carla, dos, a ver, te voy a tampar un zapato que me va a ir diciendo así. Esas son los chigas, los bichos. ¡Ay, no, bo! ¡Qué barbaridad! Demasiado. ¡Qué barbaridad, bo! Vamos aquí, ve, a un grillo sentadito por allá. Después de la tormenta salió el grillo. Ahí está, con Don Dima. Pero miren, amigos, las calles, cómo están, ve, en mal estado. Ella quería que se mirara bien, original, mira. Mira, a ver. Imagínense, ve, qué caminada, va. ¿A dónde aterrizó la niña, bo? Aquí. Ah. No. Ey, los perdimos, va, la carrera de Luis, pa, bo. Imagínense, esa carrerita lo hubiera hecho chistar. Sí, va. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío bendito! Ya, cansada, Yanni. No, no te hago sin un aguante. Pero más, Luis, por la carrera que has hecho. Luis, sí, hombre. A Luis lo entiendo. Que venga hasta aquí. Sin aire, ya. Así que no. Demole, pues. Sigamos. La ruta. Sigamos la ruta. No, 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 no. Sacaron carrera, ya.